El partido político Ciudadanos por la Libertad expresó su respaldo y apoyo a la Iglesia Católica. En los últimos días, varias de sus parroquias y sacerdotes han sido asediados y golpeados por las turbas afines al gobierno, como sucedió en Catedral de Managua y en la parroquia San Miguel Arcángel en Masaya. Lo voy a decir de una forma de lo más sincera que yo pueda. Los templos son lugares sagrados y cualquier cosa que se cometa en ellos es sacrílevo. Pero al mismo tiempo son templos y lugares de oración. No son para hacer política. El templo es un lugar para refugiar a todo aquel que se siente perseguido. Y la Iglesia, eso es lo que ha hecho y siempre ha protegido al que está perseguido. Y no por eso debemos de permitir de que se le ofenda de la manera que se le ha venido ofendiendo. Y ese producto de un odio impulsado por este gobierno es una lástima porque la Iglesia Católica es de todos los nicaragüenses. Y nosotros estamos obligados a respetarlos y agradecerles todo el apoyo que le han dado a este pueblo a lo largo de tantos años. Kitty Monterrey, presidenta de Ciudadanos por la Libertad, explicó que donar agua no es un crimen en ninguna parte del mundo. Pero el gobierno apuesta a subir la cifra de presos políticos, enjuiciando a 16 ciudadanos por esta acción humanitaria. Que obviamente no están haciendo nada en contra de la ley, no están cometiendo ningún delito. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo espero que, sobre todo considerando la salud del padre, que puedan trasladarlo a otro lugar. Yo creo que ya la Iglesia no es un lugar seguro ni para él ni para las madres que están en huelga de hambre. Yo espero de que una organización como la Cruz Roja, por ejemplo, internacional, por supuesto, ¿verdad? Otras organizaciones puedan apoyarlo porque las madres están en su derecho de tener esa huelga de hambre. Pero obviamente bajo el sitio policial esto no puede seguir. Así que nosotros esperamos de que el padre y las madres que están ahí a riesgo de su propia vida puedan ser trasladadas sin ningún riesgo mayor. Y que ya dejen de estar persiguiendo a la Iglesia Católica. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.